¿Con qué cara mi vida vienes a pedirme que vuelva contigo? Si vergüenza parece no tienes, y culpable de todo tú has sido No insistas, no quiero tus besos, hoy mi alma ya no está vacía Tú mataste el amor de aquel tiempo, me dejaste cuando más te quería No me pidas que te perdones, todo el mal que le hiciste a mi vida Puedes irte por donde viniste, no vuelvas, no te necesito Ya mi pecho se ha vuelto de hielo, no te quiere, la verdad te digo Ese día que tú lo dejaste, con tu ausencia se murió de frío No insistas, no quiero tus besos, hoy tu puesto se encuentra ocupado No le llegas ni a los tobillos, y ahora estoy recuperando el pasado Que viví cuando estaba contigo, hoy de nuevo el amor ha llegado Puedes irte por donde viniste, ya no vuelvas, no te necesito Ya mi pecho, ya mi pecho se ha vuelto de hielo, no te quiere, la verdad te digo Ese día que tú lo dejaste, con tu ausencia se murió de frío Ya te vas de mi cariño Te cansaron mis pobrezas, por puntadas del destino traidor Decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias, me enredé en tus falsedades Todititas tus mentiras, mi amor, yo siempre creí verdades Que me muera de tristeza Que me mate el sentimiento Y el recuerdo Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Ya no quiero que regrese Porque en tierra que ella es mala, mi amor Allí ni la hierba crece Y yo me voy Y estoy desconsolado Y si me voy pa'l otro mundo Mejor Que me muera de tristeza Que me muera de tristeza Que me mata el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Porque en tierra que ella es mala, mi amor Ahí ni la hierba crece Que tristeza tan grande que tengo Que nostalgia y que inmenso dolor Me dejaron solita en el mundo Y por eso es que no tengo amor Mi viejita, mi fiel compañera Y mi padre, mi noble señor Ya se fueron los dos de este mundo Y mi casa solita quedó Mis hermanos todos se marcharon A otras tierras aún fue por venir Y aquel hombre quien fuera mi esposo El canalla se burló de mí Desde entonces que no tengo a nadie Y por eso me siento por él Yo le pido por Dios me perdonen Si mis ojos dejan lágrimas caer Pero vivo muy desesperada Y con esto no vuelvo Mi viejita, mi viejita, mi fiel compañera Y mi padre, mi padre, mi noble señor Ya se fueron los dos de este mundo Y mi casa solita quedó Mis hermanos todos se marcharon A otras tierras aún fue por él A otras tierras aún fue por venir Y aquel hombre quien fuera Y aquel hombre quien fuera mi esposo Y el canalla se burló de mí Desde entonces que no tengo a nadie Y por eso me siento morir Vive dichosa debajo de los labreres Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy huermanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Para que cortes una flor que más te agrade Pero jure en el mundo no tenía padre Soy huermanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Pero jure en el mundo no tenía padre Pero jure en el mundo no tenía padre Soy huermanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Aunque él sea ajeno Aunque él sea ajeno así yo lo quiero Y si soy la otra a mi no me importa Perdone señores que me trae loca Sus ojos, su cuerpo todo me provoca Sé que usted es la dueña de toda su vida Comparte sus penas y sus alegrías También sé que nunca podrán separarse Porque hay unos hijos que impiden dejarse Música A veces quisiera tratar de dejarlo Pero eso me pasa cuando él no está aquí Y cuando regresa pienso es en amarlo Maldita mi suerte tengo que sufrir Música Sé que usted es la dueña de toda su vida Música Comparte sus penas y sus alegrías Música También sé que nunca podrán separarse Porque hay unos hijos que impiden dejarse Música Música Sé que usted es la dueña de toda su vida Música Comparte sus penas y sus alegrías Música Música También sé que nunca podrán separarse Música Porque hay unos hijos que impiden dejarse Música 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 Por ese rumbo vive la cobón de ojos negros Música Música Nos dimos muchos besos Nos dimos mil abrazos A mi me dio caricia Y a otro el corazón Música 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 Después de algunas horas me fui para la cantina Y no debiendo nada lloré por dignidad Música Música Aquel adiós que un tiempo me dio la perdición Música Música Yo me paseaba cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo me hirió en el corazón Música 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 Los tiempos han cambiado y ahora ni me acuerdo Música Música Por allá andan diciendo que ella se va a casar Música 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 Fue muy dura y muy buena despedida Música Música Aquel adiós que un tiempo me dio la perdición Música Yo me paseaba cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo me hirió en el corazón Música 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 Vengo a darte una explicación Porque ayer me encontraste con otro Él me da el lugar que merezco En cambio tú nunca estás decidido Te da pena contarle a la gente Que me quieres y sueñas conmigo Música Música Tú me tienes como un por si acaso Te da lo mismo que vaya o que venga Y no sabes que estoy decidida A dejarte y curar las heridas Música Música No comprendo por qué me reclamas Si decías que no te importaba Música Pero ahora te duele el orgullo Al saber que otro hombre me amaba Y me río de ver como sufres Como ayer te reías cuando yo lloraba Música Tú me tienes como un por si acaso Te da lo mismo que vaya o que venga Y no sabes que estoy decidida A dejarte y curar las heridas Música Voy a darte una explicación Porque ayer me encontraste con otro Él me da el lugar que merezco En cambio tú nunca estás decidido Música Te da pena contarle a la gente Que me quieres y sueñas conmigo Música Tú me tienes como un por si acaso Te da lo mismo que vaya o que venga Y no sabes que estoy decidida A dejarte y curar las heridas Música Te traigo estas flores que corté por la mañana Son pruebas de amor Son pruebas de amor De este corazón que te ama En ellas te mando Mi amor y ternura Y que Dios te guarde Hermosa criatura Eres toda mi ilusión Te traigo estas flores Porque no encontré palabras Palabras de amor Que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas Y cuando te acercas Me lleno de miedo Me da mucha pena Y será que no puedo Decir lo que siento yo Son un humilde tributo a tu Ella es encantadora Son pa' que adorme en tu frente Tu sonrisa soñadora Recibe tu anello Recibe tu anello De amor un suspiro Ya me retiro Ya me retiro Pa' seguir soñando Que es mío tu corazón Te traigo estas flores Porque no encontré palabras Palabras de amor Que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas Me lleno de miedo Me da mucha pena Será que no puedo Decir lo que siento yo Son un humilde tributo a tu Ella es encantadora Son pa' que adorme en tu frente Tu sonrisa soñadora Recibe con ella Mi amor un suspiro Ya me retiro Pa' seguir soñando Que es mío tu corazón Perdón No. Música No puedo más, no aguanto más No quiero seguir aquella luz de oscuridad Que me da tu amor y yo sin temor Me sumerjo y dejo que me lleve la ansiedad No es un error, es que tu amor Me lleva lejos hasta un viaje sin final Me deja ver que no hay querer Que se compare con tu forma de besar Es que tu amor es todo para mí Tu significas la verdad de mi existir Me das la fuerza y valor para vivir Con tus caricias fue que yo aprendí a sentir Pero no quiero sufrir más este dolor Que me atormenta y me hace perder la razón Es preferible tener muerto el corazón A estar pagando en una perdida ilusión Música No debo seguir, para qué insistir Si ya sé que alguien ocupa hoy tu corazón Me oculta el sol y sin razón Sedienta quedo de tu oasis de pasión Música Es que tu amor es todo para mí Tú significas la verdad de mi existir Me das la fuerza y valor para vivir Con tus caricias fue que yo aprendí a sentir Pero no quiero sufrir Pero no quiero sufrir más este dolor Que me atormenta y me hace perder la razón Es preferible tener muerto el corazón A estar pagando en una perdida ilusión Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luna iluminó Y al mirarme solo y triste de mí se compareció Luego me puse a pensar Música Como quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luna iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás contigo Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste de mí se compareció Luego me puse a pensar Luego me puse a pensar Como quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luna iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás contigo Y no se equivocó Y no se equivocó No se equivocó Y no se equivocó Por si una pasión Pero la pasión Mira que esplicar Y que nunca que esjacole En el caso Y que no te equivocó Nos voy Y yo Aunque él sea ajeno, así yo lo quiero Y si soy la otra, a mí no me importa Perdone señora, es que me trae loca Sus ojos, su cuerpo, todo me provoca Sé que usted es la dueña de toda su vida Comparten sus penas y sus alegrías También sé que nunca podrán separarse Porque hay unos hijos que impiden dejarse A veces quisiera tratar de dejarlo Pero eso me pasa cuando él no está aquí Y cuando regresa pienso es en amarlo Maldita mi suerte, tengo que sufrir Sé que usted es la dueña de toda su vida Comparten sus penas y sus alegrías También sé que nunca podrán separarse Porque hay unos hijos que impiden dejarse Sé que usted es la dueña de toda su vida Comparten sus penas y sus alegrías También sé que nunca podrán separarse Porque hay unos hijos que impiden dejarse Porque hay unos hijos que impiden dejarse Llorar y llorar es mi único consuelo Al recordar de mi temprana vida Se acerca ya la hora de mi partida Y él fue el momento en que te he abandonado Y él fue el momento en que te he abandonado Cuando es preciso Cuando es preciso nuestras almas separar Por Dios que haré Y él fue el momento en que te he abandonado Ya se está llegando la hora Y él fue el momento en que te he abandonado Pero no hay que recordar de lo pasado Pero no hay que recordar de lo pasado almas separar, por Dios que haré, ya se está llegando la hora, y el cruel momento en que te voy a abandonar. Hoy me dicen mujer fracasada, porque tuve un hijo soltera, madre es una soltera o casada, mientras padre puede ser cualquiera, es mi hijo y que no sufra nadie, si su padre fue un desconocido, yo sabré responder como madre, y le basta con un apellido. No hay que ir a la iglesia de blanco, para obtener el don de ser padre, ni acudir al altar evitando, que la actual sociedad te señale, no va a ser diferente mi hijo, por no haber conocido a su padre, él tendrá suficiente conmigo, yo le sirvo de padre y de madre. No critiquen las madres solteras, más bien juzguen aquellos cobardes, que son machos padres para hacer promesas, pero débiles para ser padres, hoy me dicen mujer fracasada, porque tuve un hijo soltera, madre es una soltera o casada, mientras padre puede ser cualquiera. No hay que ir a la iglesia de blanco, para obtener el don de ser padre, ni acudir al altar evitando, que la actual sociedad te señale, no va a ser diferente mi hijo, por no haber conocido a su padre, él tendrá suficiente conmigo, yo le sirvo de padre y de madre. Vagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo, si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero, y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto, yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme, nomás un puño de tierra. El día que yo me muera, viva la vida, el día que yo me muera, viva la vida, viva la vida. No voy a llevarme nada, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme. No más un puño de tierra. Hoy me dicen mujer fracasada, porque tuve un hijo solado, madre es una soltera, madre es una soltera o casada, mientras padre puede ser cualquiera Es mi hijo y que no sufra nadie, si su padre fue un desconocido, yo sabré responder como madre, y le basta con un apellido. No hay que ir a la iglesia de blanco, para obtener el don de ser padre, ni acudir al altar evitando, que la actual sociedad te señale. No va a ser diferente mi hijo, por no haber conocido a su padre, él tendrá suficiente conmigo, yo le sirvo de padre y de madre. No critiquen las madres solteras, más bien juzguen aquellos cobardes, que son machos para hacer promesas, Pero débiles para hacer promesas, hoy me dicen mujer fracasada, porque tuve un hijo soltera. Madre es una soltera o casada, mientras padre puede ser cualquiera. No hay que ir a la iglesia de blanco, para obtener el don de ser padre, ni acudir al altar evitando. Que la actual sociedad te señale, no va a ser diferente mi hijo, por no haber conocido a su padre, él tendrá suficiente conmigo, yo le sirvo de padre y de madre. No hay que ir a la iglesia de blanco, ni acudir al altar evitando, que la actual sociedad te señale. Pero hombre amigo, ¿por qué estás tan triste? ¡Ah, ah, ah, ah! Óguile, óguile. Nuestro mono sí me sobra razón Porque la joven te amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las doce se embarca Lupita Como a las doce en un buque de bajón Mejor quisiera formarle un chubazo Y va a tragarle se dio una negación Como a las doce se embarca Lupita Como a las doce en un buque de bajón Mejor quisiera formarle un chubazo Y va a tragarle se dio una negación En un buque de bajón En un buque de bajón En un buque de bajón Y va a tragarle se dio una negación una dispensa de no poner la rodilla en tierra ni besar la mano, pero eso sí, desde el fondo de mi alma, un acto de contracción y agradecimiento por su intervención para limar las asperezas durante todos los años entre las familias de los Montemayor, Treviño y los de nosotros. Porque además le quiero decir una cosa, padre, es cierto que hemos tenido diferencia durante 123 años que tiene fundada esta ciudad. Y afortunadamente han desaparecido ya, José. Claro, claro. Nuestros muertos descansan en paz y ahí seguirán juzgados de Dios. Aunque clave justicia, señor Suntuma, pero... En el Panteón hay muchas cruces con nuestro ilustre apellido y otras. El ilustre también el nuestro. Claro. También, 42 de nuestra parte y 76 de los ahora amigos nuestros. Bueno, sí, lamentablemente, padre, ha habido circunstancias en las que yo dijera que nuestros parientes que en paz descansen murieron en circunstancias desgraciadamente muy largas. Eso está olvidado, José. Está olvidado, Laleo, pero como que duele cuando los parientes son venadiados. Venadiados es una cerca. Espérame tantísimo. Venadiados es una cerca de seis cuartas. El pelado atrás con una escopeta de 12 y atravesado. Y el que Sergio tiene culpa y el que está de este lado también tiene culpa. Eso se llama venadiar. Por eso es la diferencia. Mi primo tiene razón. Mi primo tiene razón. Hombre. Hombre, si estamos hablando de eso que hemos logrado superar después de tantos años. No hemos superado nada, José. Ya, ya, ya. Tienes que aceptar tu culpabilidad. Venadiar es venadiar aquí. Por favor, Eduardo. Sí hay ventaja. José, por favor. Perdóname, es una aceptación compartida. ¿Compartida? Eso es venadiar. ¡Papá! 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 ¡Gracias! Cuando estemos delante de la gente Yo te pido un favor Ven que quererme y que por mí te mueres Y demuéstrame tu amor Porque a la gente no tiene que importarle Este dolor tan grande que llevo en mi corazón Y aunque mis niños te adoren y te extrañen No saben que es por otra que siento este dolor De puertas para afuera no saben la verdad Solo me das tristeza, me das infelicidad Hoy pongo a nuestra alcoba y a Dios como testigo Que si yo sigo aquí lo hago por mis hijos Tendré mucha paciencia No quiero que mis niños se queden huerfanitos En este mundo cruel esperaré que pase Ese simple capricho, porque así pasa siempre Y vuelves de puertas para afuera no saben la verdad Solo me das tristeza Solo me das tristeza, me das infelicidad Hoy pongo a nuestra alcoba y a Dios como testigo Que si yo sigo aquí lo hago por mis hijos Lo hago por mis hijos Hoy pongo a nuestra alcoba y a Dios como testigo Y yo sigo aquí lo hago por mis hijos Y yo sigo aquí lo hago por mis hijos Y yo sigo aquí lo hago por mis hijos Este amor apasionado, anda todo alborotado, por volver. Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, de querer, nos dejamos hace tiempo, pero me llego el momento, de perder. Tu pedías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, 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 a tus brazos oclavé, llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo, pero me llego el momento, de perder, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, 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 a tus brazos otra vez, llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Por presumir a mis amigos les conté, por presumir a mis amigos les conté, que en el amor, que en el amor, que en el amor, que en el amor, ninguna pena me aniquila, que para probarles, de tus besos me olvidé, y me bastaron unos tragos, de tequila. Les platiqué, que en el amor, que en el amor, y que en sus brazos, fui dejando de quererte, que te aborrezco, desde el día de tu traición, y que hay momentos, que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, ayer mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no tengo más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, hoy que retiro con la herida. ¡Ahí está, carnitos! Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, ayer mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, salir corriendo y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no tengo más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. y hoy que a mi lado ya no estás, porque se no me pierda, que yo sé que te voy a recordar. Entre el amor y yo, hicimos una guerra, de amar a la mujer, de la mejor manera, de nunca provocar el llanto de sus ojos, por ser lo más hermoso, que está sobre la tierra. Entre el amor y yo, le hacemos sus caprichos, pues siendo complacientes, así es como logramos, sentir entre mi cuerpo la seda de tus manos, una linda caricia, y el néctar de tus labios. Entre el amor y yo, sabemos de placeres, y en nuestra religión, amar a las mujeres, entre el amor y yo, tenemos una historia, amar a una mujer, es conocer la gloria. Música 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 Pero de veras, a lo mero macho, si yo tuviera que pagarle a Dios por todo cuanto ustedes me han dado en mi carrera, ni yéndome de rodillas de aquí hasta mi país, podría pagarles tanto. Yo tengo una filosofía muy especial de la vida y siempre he creído que en ese mundo habemos dos clases de gentes. Los ricos muy pobres y los pobres muy ricos. Porque el dinero es tan vulgar y tan corriente, que gracias a Dios y a todos ustedes, de una manera o de otra, siempre me lo han regalado sin que tenga que ponerles una pistola en la panza para que lo hagan. Y eso, no el dinero, su cariño, su respeto y sus aplausos, eso es lo único que a mí me gustaría dejarles de herencia a mis hijos para que el día que Dios me recoja, digan con humildad. Nosotros somos hijos de aquel señor que tuvo dos grandes vicios en la vida. Uno, trabajar mucho, darnos a nosotros todo lo que él no tuvo en su infancia y el otro, ser capaz de quedarse muerto en un escenario tan solo por llevarse a la tumba lo que más quiso en esta vida, su respeto, su cariño y sus aplausos. Y poder despagar. Que me quitar. Que me quieran a mí. Y a todos mis canciones. Que me quitar. Que me quitar. Nació Bajo de Figuera 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.